Desde DAM queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Corresponsables por escoger nuestra colaboración con el Grupo Social CARES como una de las iniciativas reconocidas en esta decimocuarta edición de sus premios. A partir de la creación y la promoción de oportunidades laborales dentro de la compañía, llevamos casi 25 años contribuyendo a la independencia económica y a la realización personal de las personas con capacidades diferentes y en riesgo de exclusión social. Actualmente son 126 personas de la Fundación CARES las que colaboran con nosotros. Muchas gracias a Grupo Social CARES por su implicación, profesionalidad y el acompañamiento brindado en todo momento en este camino compartido, así como su esfuerzo diario para fomentar la igualdad de oportunidades y la integración de la diversidad en las organizaciones. Gracias por ver el video.